En segundo lugar, es una reacción absolutamente desproporcionada, desproporcionada, y esto lo piensa todo el mundo, desproporcionada porque lo único que se produjo ayer fue que un juez acordó, porque hay una denuncia, incoar unas diligencias previas, sin más, que es una actuación bastante básica y ordinaria en un estado de derecho. Y esta reacción desproporcionada, a mi juicio, solo se explica porque Pedro Sánchez sabe que su horizonte político, electoral y judicial puede ser complicado. Y, por tanto, como su horizonte político, electoral y judicial puede ser complicado, decide arrogarse, en la mejor tradición populista, una representación a lo largo de estos días de Pedro te necesitamos, Pedro no te puedes ir, Pedro eres el antídoto contra la fachosfera, para que cuando le vengan maldadas, él a partir de ahí exhiba ese apoyo que le han dado. Y, por tanto, frente a la democracia y al estado de derecho, él se arroga una representatividad popular que le permitirá abordar todas las consecuencias políticas, electorales y judiciales que tanto debe temer para haber dado este paso. Gracias.